En la que es, sabiduría maya galáctica, una guía para vivir mejor. Martes 23 de mayo del 2017, tenemos el día del sol cósmico, Oxlajún Ajao, el KIN 260. Hoy terminamos otro ciclo galáctico del Sol King. Trascendemos nuestra paz y armonía amando incondicionalmente, despertando. El Sol es el sello solar número 320, es el último de los sellos. El Sol es el astro, es la estrella más cercana que tenemos al planeta Tierra. Nos brinda la vida, nos ilumina con su energía e información. Sin importar si estamos trabajando, nuestra luz o nuestra sombra nos ama incondicionalmente. El Sol nos recuerda que el sufrimiento termina cuando despertamos. Para despertar es necesario liberarnos de todas las creencias, todos los condicionamientos que se nos han impuesto. El Sol nos recuerda el evitar tener expectativas de los demás, amar incondicionalmente, sin condiciones. La mayoría de las relaciones se basan en amor condicional. Decimos que no, que amamos incondicionalmente, pero no es así. Tenemos expectativas de cómo se deben comportar las demás personas, especialmente la relación íntima de pareja. Cuando se cumplen nuestras expectativas, especialmente al principio de las relaciones, todo fluye. Nos sentimos amados, amadas, pero cuando se dejan de cumplir, comienzan los conflictos. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás, ni que nadie cumpla nuestras expectativas. Amar incondicionalmente, realmente no tener expectativas de los demás. Sin embargo, no confundir. A menudo se nos ha condicionado que el amar incondicionalmente es soportar abusos de los demás como algún tipo de mártir. Una persona que ama, no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Hoy es un buen día para aprender a poner límites amorosamente. Separarnos de personas, relaciones tóxicas. La mayoría de las personas se encuentran en relaciones tóxicas y debido a ciertas creencias, permanecen en ellas. Cierten que es parte de su camino el soportar abusos. Y realmente no es así. A menudo es mejor estar solos que mal acompañados, pero como seres humanos nos cuesta el permanecer solos. Si estás en una relación de pareja, realmente estás porque deseas estar ahí o simplemente por miedo a estar sola, a estar solo, permaneces y te autoengañas. Acaba de suceder algo interesante en una cuestión familiar, una persona realmente que es muy infeliz con el matrimonio que tiene, pero ha estado hablando como 10 años que se quiere divorciar, pero se autoengaña de alguna manera, pero sigue sufriendo y realmente ya no desea estar en esa relación. Sin embargo, dices que por mis hijos y todo y nos autoengañamos, a menudo es mejor separarnos realmente. Una relación no es más valiosa por el tiempo, no es como un maratón, es por la calidad. Si te encuentras en una relación realmente eres feliz, realmente deseas compartir, aprender a cerrar el ciclo. Toda relación son maestros que nos enseñan, especialmente aspectos de nuestra sombra. Y una relación de dos días, un día, 10 minutos es tan valiosa como una relación de 50 años. Hoy es un buen día para brillar como soles. Las personas que nacen con este sello, aspectadas en luz, son personas sabias, amorosas, son personas realmente que iluminan el camino de otras personas solamente con su presencia. Aman incondicionalmente, no tienen expectativas. Aspectado en sombra, el amor se vuelve condicionado. Idealizan a menudo a las personas. Cuando idealizamos a las personas y solamente vemos el lado bueno, eventualmente nos vamos a encontrar que todos poseemos sombra. Cuando nos damos cuenta de las sombras, nos sentimos engañados, heridos, sentimos que la persona cambió. Evitar tener expectativas de los demás. El tonal número 13, que es el último de los tonos, las dos barras y los tres puntos, es el tono cósmico, es la trascendencia. Con el tono 13, trascendemos el propósito que nos marca la estrella, nuestra paz y armonía, y es a través del amor incondicional. El tono 13 nos invita también a mantenernos presentes. Es la presencia, recordándonos que el único momento es el aquí y ahora. No hay otro momento, a menudo la mente le gusta irse al pasado o al futuro. Pensar constantemente en el pasado es igual a depresión. En el futuro, miedos y ansiedades. Mantenernos en el aquí y ahora. Es por eso que el practicar arte, que nos marca la estrella, es tan terapéutico. Si te cuesta mantenerte en el momento presente, si tienes un diálogo interno constante que hasta ni siquiera puedes dormir, practica arte, ocúpate. Cuando realmente haces lo que amas, cuando estás creando, realmente expresas tu esencia, vívesela aquí y ahora. Trascender especialmente esas creencias que solamente nos limitan. Las creencias son contratos familiares, las hemos recibido de nuestros padres, a ellos se los inculcaron los abuelos y es un ciclo. Es por eso que reproducimos patrones. Ha llegado el momento de liberarlas para abrir nuestra mente, nuestro corazón, para realmente poder cambiar nuestra vida. Finalizamos la trecena maya de la estrella. La estrella nos invitó estos trece días a brillar como estrellas, a mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Trece días que el propósito se marcó, practicar arte. El tiempo es arte en la cosmovisión maya. Se nos ha inculcado que el tiempo es dinero. A menudo sentimos una ansiedad si sentimos que no estamos generando dinero. Sentimos que el éxito es la acumulación de dinero, de bienes. Entre más dinero tenemos, más bienes materiales, sentimos que somos más exitosos. Y no es así. Hay muchas personas con mucho dinero que realmente no son felices. La felicidad es una decisión personal. También lo es el sufrimiento. El dolor que podemos sentir de alguna crisis, alguna separación, enfermedad, etc. Es real, pero el sufrimiento es opcional. Sufrimos por no aceptar lo que estamos viviendo. La mente, el ego se niega y quiere cambiar lo que estamos viviendo. Tomó todo el universo sincronizarse para llegar a este momento. Todos los momentos son bellos sin importar lo que hacemos. Trece días para brillar como estrellas. Vamos a comenzar mañana un nuevo giro galáctico del Solkir. Comenzamos con la onda encantada del dragón. Se me ha preguntado mucho acerca del nuevo año maya. Los años mayas se dan cada 26 de julio, dependiendo el kin que transitamos, el 26 de julio es el año que vamos a transitar. Y básicamente son cuatro años que transitamos. Transitamos años tormentas, años semillas, años luna, año mago y volvemos a un año tormenta. Es por este ciclo galáctico en esta encarnación así nos toca. El tono va cambiando dependiendo el tono que transitamos el año en curso. El siguiente año es el siguiente tono. Por ejemplo, sé que suena un poco confuso, pero este año hasta el 26 de julio tenemos el año tormenta espectral. A partir del 26 de julio del 2017 vamos a tener un año semilla. Y en vez de que sea espectral va a ser el tono 12, semilla cristal. El siguiente año, que es el año 26 de julio del 2018, es un año luna. Como fue cristal, el siguiente tono es cósmico. El siguiente año sería un año mago, pero sería ya tono 1. El siguiente año tormenta, tormenta, semilla, luna, mago, va cambiando el tono. Pero así es el ciclo. A menudo se pueden confundir. No cuando termina el solquín, termina el año. No, es diferente. Es una cuenta que va sincronizada con el solquín. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa que te ayuda a conocer tu dualidad. Te ayuda a conocer las tendencias de tu energía. Puedes aspectarlas en luz o en sombra. Archivo PDF, más de 40 páginas, con información valiosísima. Video personalizado, 35 minutos, con información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Lo hizo con mi vida y con la vida de muchas personas. Si te interesa, visita factormaya.com. Hay un enlace con más información. Gratitud infinita por su atención. Luz y bendiciones en su camino. Inlakesh, Kamanikbalam, al servicio planetario. Hay un junabku, eva maya, emajo.